de parte de dora beltrán vengo hoy a dejar esta bonita despensa aquí con wendy y sus hermanos aquí está la factura cuánto se gastó 1178 quetzales gracias a ella dora beltrán aquí está la despensa en este modo amigos siempre despensa cargada de frutas y verduras acordamos que pues aquí los pequeños necesitan una dieta balanceada obviamente también no puede faltar el pollo las carnes y todo lo demás que conlleva una dieta balanceada gracias entonces a dora beltrán con esta bonita despensa y también traemos y jabones y papel higiénico también gracias entonces dora beltrán por 2004 que sales que nos envió y pues vamos a entregarle el resto aquí a wendy si dora beltrán envió 2004 quetzales y tenemos la despensa valorada en 1178 quiere decir que tengo que entregar a wendy 826 quetzales cuentas claras amistades largas empezamos con wendy wendy buena tarde cómo te va buenas tardes bien todo bien cómo has estado de salud pues ya no estás enferma y tus hermanitos tampoco se han enfermado bueno juan carlos le vino fiebre pero ya ya se le pasó a juan carlos se enfermó pero también ya se le pasó ya que le había dado fiebre solo fiebre y los demás están sanos ya ya están sanos ok wendy de parte de dora beltrán te voy a hacer entrega de 826 quetzales 100 200 300 400 500 600 700 800 820 825 y 826 quetzales de parte de dora beltrán muchas gracias que dios le bendiga y que dios le dé sabiduría en su trabajo y que le dé fuerza y sé que ella no descansa para mandarlos estos a nosotros le agradezco mucho de todo corazón muy bien wendy wendy cómo ha estado la estufa pues ahorita no la hemos usado no la hemos utilizado no ok pues ahorita vamos a para terminar la estufa vamos a hacer unas tortitas de carne ah van a ser no vamos a almorzar no han almorzado no tortitas de carne van a ser si ah que excelente vamos a ver cómo lo haces entonces wendy si va muy bien aquí está bueno entonces va a ser unas tortitas de carne dice con todo lo que traemos hoy gracias a dora beltrán por esta bendición también estimados amigos suplicamos ahí el apoyo para estos pequeños que necesitan un terreno ya está el invierno presente así que pues es conveniente que ellos tengan un lugar ya más adecuado y que no estén sufriendo en esta casita vean ustedes aquí es donde ellos habitan y el invierno pues es fuerte aquí con la lluvia así que suplicamos estimados amigos y en su corazón está apoyar a estos pequeños con un lote primero vamos a ver un terreno y luego pues ya alguna construcción si usted desea colaborar puede comunicarse al número de teléfono 502 58 30 69 86 estamos en guatemala y aquí tenemos a domingo como estamos domingo todo bien no se ha enfermado ahora domingo no como va con la escuelita bien ha entregado las tareas ya no se han burlado los niños ya no ya no no le han dicho nada ok todo bien es el no le pica mucho esto que tiene en el cuello en el cuello le pica verdad será por el calor o serán zancudos el calor verdad está haciendo fuerte calor ahorita bueno entonces bien aquí domingo y estás cumpliendo con las tareas verdad ok excelente y aquí está rudy también como estamos rudy que traen la escuela no estás enferma ahora excelente no se han burlado ahora tus compañeros no ok y quizá juan carlos como todos van carlos pero en la escuela juan carlos no se han burlado tus compañeros ahora ya no me han comentado que te has enfermado juan carlos de la calentura fiebre pero se te pasó rápido o tardaste tardé porque a rato se me venía y se me iba pero más me seguía el dolor de cabeza al dolor de cabeza era intenso y ya estás mejor ya está bien ok excelente juan carlos y estás entregando las tareas sí ok bueno y gracias a dora beltrán ahí traemos la carne vean ustedes y wendy aquí está afanada haciendo la comida el almuerzo no han almorzado nos comenta que wendy y pues ya está haciendo el almuerzo para ella y sus hermanos y gracias al apoyo de todos ustedes que han colaborado aquí con wendy lamentablemente buen día no ha estudiado en wendy tiene sueños de seguir estudiando ya no quisiera seguir estudiando eso es el problema es decir quieres estudiar pero no hay nadie que cuide tus hermanos ese es el problema cierto ok bueno pues poco a poco vamos sirvieron también como le echamos la mano que a wendy para que también ella retome las clases y que siga estudiando que le tocaría el ciclo básico si no estoy mal hay que estás picando buen de chile pimiento ok y tal y como no nos había ofrecido wendy pues nos había dicho que iba a estrenar la estufa y hoy es cuando entonces dice wendy va a estrenar la estufa y varios trastes también gracias al apoyo de todos ustedes y aquí está el largo trabajo de wendy haciendo el almuerzo también estimados amigos este es el inconveniente ya ven pues yo había calculado que la mesa iba a caber acá pero no ocupo así que aquí el espacio es bien pequeño para que ustedes tengan la idea me han comentado también de que si se puede comprar una litera de que se puede comprar se puede comprar un montón de cosas pero el problema es donde van a caber las cosas entonces este vemos un poquito complicado eso por ello estamos apostando le más que todo a este a un terreno a un lote o un solar para que ellos pues puedan estar ya más tranquilos allí en un lugar donde nadie los vaya a sacar pero mientras tanto y mientras eso llega aquí es donde entra la lluvia vean ustedes esto es un colador prácticamente y también cuando llueve con aire se entra el agua lógicamente por medio de este plástico plástico negro nylon le decimos aquí así que si en su corazón está pues apoyar a estos hermanos puede comunicarse el número de teléfono 502 58 30 69 86 estamos en guatemala y aquí supongo que la mamá vino este fin de semana porque vean ustedes aquí está el chocolate si pudiéramos apoyar estimados amigos comprando este chocolate también sería fantástico ya que sería un ingreso extra aquí para estos hermanos leche vainilla maní también ok y esto es una libra pero este digamos si quisiéramos comprarlo ya en el extranjero pues eso sería ya un poquito más caro toda vez que por el transporte no a la distancia pero aquí estamos hablando de un chocolate 100% natural no artificial y elaborado artesanalmente por estos hermanos así que sería bueno estimados amigos y amigas que le pudiéramos colaborar también aquí a estos pequeños comprándoles sus productos ahí está vean ustedes y esto lo salen a vender 15 a vender esto yo y mi hermana vos y tu hermana bueno entre los dos salen a vender ok y pinoles no hicieron hoy ni panecito y está también que lo hicieron ya lo vendieron o todavía está en proceso creo que ya está todavía está en proceso vamos a ver dónde está aquí está ahora sí bastante aquí santo dios sí pues bueno no cabe duda que con el dinero que hemos traído acá pues lo han invertido en hacer este producto este que es blanco espinol este que es más morenito digamos es un panecito si ves y el chocolate es más oscuro todavía más oscuro el chocolate ven ustedes qué diferencia no entonces si alguien quiere pues comprar este producto también comuníquese con nosotros de repente podemos hacerlo llegar hasta eeuu sólo eeuu nada más porque europa es bien complicado muchas gracias aquí bueno y me está regalando refresco de que es chila cayote muy bien muchas gracias el chila que este es una familia de si no estoy mal del famoso ayote chila cayote ok vamos a estar aquí esta bebida refrescante con este intenso calor y pues como les decía no cabe duda que estos pequeños con el dinero que hemos traído acá gracias al apoyo de todos ustedes pues se ha hecho más producto y saldrán a vender entonces estos hermanos qué bendición realmente pues aplicamos estimados amigos estamos ya en invierno y esas son las condiciones infrahumanas en que los pequeños tienen que vivir acá es complicado hay una cama nada más para todos y aquí pues se filtra el agua de la lluvia por todos lados y aquí no pierden la fe de salir a vender su producto producto artesanal 100% natural que difícil la vida entonces para estos pequeños que ya pues el padre está descansando los está viendo desde el cielo y la madre la madre se va a trabajar muchos preguntan ahí de qué sirve que vaya a trabajar la mamá dice si los tiene abandonados y no los tiene nada señoras y señores la madre sale a trabajar pero no es que gane los miles de que sales les apuesto que ganará unos 500 a 700 a 700 quetzales al mes lo que corresponde aproximadamente unos 80 a 100 dólares exageradamente que va a alcanzar eso los niños han dicho que cuando viene la mamá viene a pagar lo que ellos piden fiado en la tienda y así se va el dinero la madre tampoco es que gane miles de que sales porque si así fuera aquí estuviera bueno pues ahí wendy ya ha perdido el miedo para encender la estufa y procesar los alimentos abone ol o si y ¡Suscríbete! 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 Ya van a salir aquí las tortitas que está haciendo Wendy Aquí todos a la expectativa porque ya tienen hambre Mientras tanto ahí Rudy está comiendo sus uvas ¡Ay! ¡Hay hambre va! Ok, ya van a salir ahí las tortitas Y allí está Rudy Arreando todas las moscas porque aquí abundan las moscas y también los mosquitos, los zancudos Bueno y aquí tuvo que ir Juan Carlos también ahí a la vecindad A que le hicieran el favor de licuarle el tomate Que se estaba cocinando aquí Ya se licó Y esto pues servirá para hacer la salsa Hasta Juan Carlos se pone pilas aquí para cocinar entonces Y... Estuvieron ustedes aquí estimados amigos y amigas como se siente sabroso ahí el aroma de estas tortitas que ya llegaron a su punto Bueno y no podía faltar también el arroz Y aquí está Wendy también preparando arroz A ver cómo le queda Bueno pues aquí los hermanos también han comprado Esta como pegamento Y aquí es donde vienen todas las moscas a aterrizar Es lo que les digo Aquí en este lugar está lleno de mosquitos y moscas Y aquí está este puerquito descansando Y hago constar estimados amigos que todos los animalitos que estoy enfocando Son de la vecindad no son de estos pequeños Al igual también hay comentarios allí que dicen ¿Por qué no siembran? ¿Por qué no producen frutas? ¿Por qué no producen alimento? Pero... ¿Qué van a producir en este espacio tan pequeño? Donde solo pueden dormir Bueno y aquí Wendy ya está preparando los platos para que sus hermanitos ya puedan almorzar Mientras Juan Carlos ha puesto otra trampa para que las moscas sigan cayendo ahí Bueno y aquí Wendy también me está ofreciendo un plato de comida Vamos a compartir aquí junto a los niños entonces Gracias Wendy Vamos a procurar comer rápido porque las moscas ahí andan alborotadas Antes de almorzar aquí dicen los hermanos que van a hacer la oración Así que vamos a respetar ese momento Bueno pues cada quien ahí ya en su pensamiento hizo la oración Aquí está Aquí está Ah gracias por las tortillas Aquí vamos a disfrutar entonces junto a los hermanos este delicioso almuerzo Ahí está Ahí está Rudy también ya comiendo tortillas Y en el fondo también los juegos pirotécnicos celebrando algún acontecimiento Bueno y muchas gracias por la invitación al almuerzo y estuvo delicioso Y estuve contento también ahí compartiendo con ustedes Wendy ahora de parte de Evelyn enamorado Te voy a hacer entrega de mil doscientos ochenta y cinco quetzales Para lo que más te sirva ¿Viste? Por cualquier urgencia o alimentación o medicina incluso puedes tomarlo de aquí Mil doscientos ochenta y cinco de Evelyn enamorado Cien, doscientos, trescientos, cuatrocientos, quinientos, seiscientos, setecientos, ochocientos, nuevecientos, mil quetzales, mil cien, mil doscientos, ochenta y cinco pero te voy a dar mil trescientos Hasta de más damos en este canal y en vez de que falte damos de nuestra bolsa también ¿Cómo te sientes Wendy? Feliz, muchas gracias que Dios les bendiga Y pues nosotros no habíamos recibido esto de lo que estamos recibiendo Muchas gracias que Dios les bendiga Y les agradezco de todo corazón Muy bien Wendy, muchas gracias Gracias por la despensa Porque ahora ya vamos a poder comer Gracias que Dios le bendiga el que nos da nuestra despensa Muy bien Y que Dios le fortalece en su trabajo Que lo guarde, que lo multiplique su dinero Eso, muy bien Eso, muy bien Gracias entonces a Evelyn enamorado por el dinero en efectivo que le dejamos aquí a estos hermanos Gracias por las cosas que nos trajo Porque nosotros nunca nos hemos traído ¡Así vamos a poder comer bien! Es cierto Muchas gracias ¡Muy bien! Y es así estimados amigos, ¿cómo volvemos a dejar ahora aquí a Wendy y sus hermanos? Ya viene la lluvia Ojalá no suceda nada malo aquí en esta habitación Bueno y aquí viene la parte que más me gusta del video Entregar las cuentas Porque cuentas claras Amistades largas Tenemos esta sección que es De cualquier cosa para Wendy y sus hermanos Menos construcción Es así como ya hemos entregado varias Pero ahora cabe mencionar Las que están pendientes por entregar Por ejemplo Gabriel 1154 ¿Para qué? Para lo que más le sirva dice No hubo algo en específico así que Vamos a guardarlo aquí para ver que Necesitan los pequeños alguna emergencia quizás incluso Pendiente por entregar La donación de Anónima de San Diego, California 7,611 quetzales Ella pues me indicó allí que comprar unas lámparas de mano Se va a comprar Le dije que también las láminas pues era Un gasto por gusto Pero me dijo que por urgencia Que se compraran las láminas Y si sobraba pues se iba a pasar el dinero Para el terreno Así que aquí también está pendiente Anónima de San Diego, California Pendiente por entregar José Hernández 780 Para despensa dijo Después de esta entrega de José Hernández Estará pendiente también María Salgado con mil quetzales Aquí Hilda de San Francisco, California En efectivo 208 Elías García Pendiente por entregar Amigo Arjona desde Panamá 300 quetzales Pendiente también 375 Familia Gil de León Efectivo 381 Dios de Mécula, California O Mécula, no sé Cómo se pronuncia aquí Dejémoslo como Dios de California Son seudónimos Para despensa 381 quetzales Casi no me alcanza a mí Para una despensa Pero quizás Entonces vaya a tomar yo también La de Familia Gil de León Para Allí sí Ajustar Ya una bonita despensa Así que Aquí con ellos Hay que tener paciencia Porque vamos administrando De a pocos Porque no podemos dárselo De un solo Porque entonces sería Despilfarrar Los recursos Que ustedes Bondadosamente Con tanto sacrificio Han enviado Para esta Familia Ahora voy a mencionar Todos los que han colaborado Para el terreno Y estoy sorprendido Porque en una semana Prácticamente Se llegó Casi Casi En un 90% Al total Para la compra De un terreno Estoy completamente Sorprendido Que en una semana Vean lo que hemos Reunido Y vamos a empezar Con 3000 quetzales De Orbelina Benson 582 Familia Argueta Martínez Todos los que estoy mencionando Aquí Es para el fondo Del terreno Aquí está entonces Familia Argueta Desde El Salvador 775 Hermanos Romero De Tennessee 770 Eusebio De Los Ángeles 386 Anónimo De Filadelfia Pensilvania 619 Blanca Zúñiga 785 Elizabeth Y Enrique 706 Anónimo De Virginia 767 Luz López 700 Marta Y Daniel Castro 1600 María Gloria 773 Agapito Conchas 2600 Maritza Campos 2000 Erika De Nueva York Y Esposo 1138 De Parte De Dios Qué bonito Número 2323 2323 2323 Joya De Nueva York 782 Joy Y Jacob De Chicago 700 Familia López Navarro 724 Sandra Ventura 600 Señora María De Indiana 225 Eliazar Gurgua 700 Paula 1000 Jesús Reyes 1794 Roselyn Scarlett 303 Eric Rodríguez 784 Miriam Y Roosevelt 2322 Leonor Y Basilio 1528 Lucila De Jesús 777 Atilio Hernández De San Salvador Y Moisés De Honduras Ándale Pues aquí se vinieron Dos Hermanas Repúblicas Ahí está Presente San Salvador Me atrevo a decir ahora Que la Nueva Suiza de Centroamérica Es El Salvador 716 Familia Cárdenas Salazar 1158 Edgar Elías 1941 Santísima Virgen María La Inmaculada Concepción Santo Dios Estoy sorprendido Porque en este canal Convergen Varias Personas De Diferentes Religiones Como yo siempre Lo he Dicho No importa De qué religión Seamos Lo importante Es O son Los actos Que Hagamos Aquí en la Tierra Eso es Lo más importante Porque al final De cuenta Cada camino Va Dirigido Hacia El único Que es El creador 781 Francisco Lemus 1527 Sara De California 402 Rafael Y Enobi Ortiz 481 Miguel Miguel Ávila De Carolina Del Norte 1162 Jaime 1556 Juan Jeremías 1356 Marisol Martínez 1548 Luis Alberto Luis Alberto Y Esposa Luz De Nueva Jersey Por favor Estimado amigo Y amiga Aquí tenemos Datos Actualizados Hasta el día 20 de mayo Del año 2024 Si su banco O si nosotros Le informamos Que Su remesa Fue Cobrada Antes De la fecha O el 20 de mayo Del presente año Y no aparece Aquí Su donación Para el terreno Por favor Comuníquese Inmediatamente Al número De teléfono 502 5830 6986 Estamos En Guatemala Si no Contestamos Sus llamadas Por favor Suplicamos Comprensión Ya que Andamos En las montañas Y usted Puede dejar Su mensaje Por escrito Por whatsapp Y cuando Regresemos De la montaña Con gusto Vamos a Recibir O vamos a Responder Sus mensajes Así que aquí Hay datos Actualizados Hasta el 20 de mayo Del año 2024 Si no aparece La suya Comuníquese Inmediatamente Por favor Estimado amigo Y amiga Porque pues Yo también Soy humano Y puedo Cometer Errores Entonces Por eso Hacemos público Los datos Porque ustedes Son los mejores Fiscales Ustedes son los Que están aquí Con sus ojos Viendo que Todo se lleve Como debe ser Y a cabalidad Porque aquí No se puede Perder un centavo Ya que ustedes Son los Fiscales De este canal Increíble Vea usted Cuántas donaciones Entraron El día 20 Y como no Pues entonces Cuánto llevamos Recaudado Para el terreno Increíble La cantidad Ya de 44.391 En cuánto Tiempo Lo hiciste Rayo En una semana Prácticamente Estoy sorprendido Con tanta bondad Que hay en esta Tierra Aún Como siempre Digo Así como Hay personas De mal corazón Hay Mucho más Personas De buen corazón Y ustedes Son el ejemplo De ello Así que Quizás no vamos A cambiar el mundo Pero Nos vamos a ir Tranquilos De este mundo Dejando Una bonita semilla Dejando Un rayo De luz Y esperanza A cada persona Que necesita De verdad Así que Muchas gracias Esto es Lo que llevamos Ya tenés Suficiente Para un terreno Y una casa No Ahorita apenas Llevamos Para el terreno Nos falta Ya poquito Nuestra meta Son 50.000 Quetzales Y estoy seguro Que vamos A llegar Muy pronto Así que Si en su corazón Está Apoyar También A estos hermanos Wendy y sus hermanos Puede comunicarse Al número De teléfono 502 5830 6986 Porque cuentas claras Amistades largas Más claro Ni el agua Estimados amigos Y amigas Nos vemos La próxima Adiós 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.